minutos. En este momento nos conectamos telefónicamente con Cecilia Guadiana, senadora de la República, claro, representante de nuestro estado en la Cámara Alta. Ceci, buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, buenos días, ¿me escuchas bien? Muy bien, gracias. Ceci, platícanos cómo va tu trabajo en el Senado de la República, qué novedades nos tienes. Pues muy bien, la verdad que estoy muy contenta porque pues hemos estado aprobando distintas reformas, tanto pues en comisiones como en el pleno que que van a beneficiar mucho a los a los coahuilenses y a todos los mexicanos. La semana pasada aprobamos en tanto en comisiones como en el pleno dos reformas súper importantes para nosotras las mujeres en donde nos nos garantizan igualdad sustantiva, que en todos los niveles de gobierno tengan gabinetes paritarios y sobre todo que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia donde exigen a los gobiernos a que tengan fiscalías con perspectiva de género porque lo que ocurrió en Querétaro pues es súper lamentable con el fiscal que ni siquiera pudo actuar con perspectiva de género y precisamente esta nueva reforma avanza para garantizar una vida libre de violencia a nosotros las mujeres, niñas, adolescentes. ¿Qué otros temas tienen por ahí en la agenda, Ceci? Bueno, escucho muy lejos. Sobre otros temas que tengan en la agenda, cuéntanos, Cecilia. Ah, buenos días. Justamente hoy vamos a aprobar en el pleno, el lunes estuvimos en la comisión de puntos constitucionales, estudios legislativos y bienestar, que yo pertenezco a la a la comisión de bienestar, vamos a elevar a rango constitucional la pensión de las personas con discapacidad. Anteriormente el gobierno federal le le daba a las personas con discapacidad este apoyo que era de los cero a los veintinueve años, o sea, en rango federal universal a todos, pero había hasta ahí estados, que Coahuila es uno, donde no quisieron firma del convenio para apoyar a las personas de treinta a sesenta y cuatro, sesenta y tres años de edad, para que posteriormente reciban la pensión del adulto mayor, pero gracias al gobierno federal, a la doctora Claudia, a nuestro movimiento, a que tenemos mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados ya la aprobaron, pues ya va a ser universal de los cero a los sesenta y cuatro años de edad este, 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 este apoyo para las personas con discapacidad de parte del gobierno federal, y ya posteriormente que reciban su 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 apoyo de personas de adulto mayor, y precisamente pues en Coahuila tenemos, somos más de tres millones de habitantes, ochocientos cuarenta mil habitantes en el estado tienen una, viven en vulnerabilidad, es decir, que tienen de una carencia social, es un treinta y un por ciento de la población más o menos, y ahorita gracias al gobierno federal, alrededor de trescientas mil personas están beneficiando de tanto de los programas de adultos mayores, las personas con discapacidad, y bueno, pues vienen más, esto justamente, ahorita están haciendo el censo para las mujeres, la pensión de las mujeres únicamente de los sesenta y tres años de edad, entonces, son gracias a los gobiernos de la cuarta transformación que realmente no, no son programas sociales, son derechos constitucionales, es la gran diferencia que nos caracteriza. Muy bien, Ceci, estamos viendo imágenes del autobús de la salud, de esta unidad móvil que has habilitado y que estás llevando a las diferentes colonias de de las ciudades acá en el estado, ¿cómo va ese esfuerzo? Muy bien, justamente ayer estuvieron en el municipio de Ramos Arispe, y pues fueron casi sesenta personas, entre ellos la mayoría eran niños, al atenderse ahí al camión de la salud y atención médica gratuita, la gente se fue muy contenta porque pues se les entrega, se les atiende gratuitamente y aparte se les entrega el medicamento para para atenderse, ¿verdad? Y a los adultos mayores pues les checan la presión, se les checa el azúcar, entre otras cosas, y la gente se está yendo muy muy contenta, el día jueves también vamos a estar en Ramos y en el viernes vamos a estar en Saltillo y así la próxima semana. Estoy tratando de que tres veces a la semana estemos en constante movimiento para yo también poder acompañarlos, ahorita pues me es imposible entre semana trasladarme a mi estado pero el fin de semana pues trato de estar ahí presente. ¿Cómo cuántas personas habrán sido ya impactadas por este programa tan importante no acercando la salud a los ciudadanos? Sí, 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 la verdad que todos están muy contentos, al final pues sí, yo les digo, a mí no me corresponde hacer eso pero al final mi función es legislar, pero creo que si me tengo las oportunidades de hacerlo y tengo las herramientas pues voy a seguir haciendo, justamente también vamos a tener tengo otro camión que vamos a implementarlo, yo creo que, pues ya se acabó octubre pues yo creo que a mediados del próximo mes en noviembre en donde quiero ver cómo funciona pero queremos pues el transporte público en Saltillo es pésimo y a mí no me corresponde le corresponde al municipio pues arreglarse ahí con los concesionarios pero pues más allá de estar pues acusando las problemáticas que tenemos pues voy a ver cómo sí podemos solucionar esas cosas y con ese otro camión yo quiero ver de la manera de trasladar a los adultos mayores tú sabes que los adultos mayores pues subirse a un camión y la manera en que manejan los choferes pues es muy muy mal han sucedido varios accidentes entonces quiero ver la manera de trasladarlos a los adultos mayores a que vayan a hacer su supermercado y regresarlos a su colonia y quiero ver de qué manera funciona este programa, cómo va avanzando Muy bien, oye pues muy interesantes los planes y los proyectos y toda esta dinámica que traes de apoyo a la población pero independientemente del esfuerzo tan grande que están haciendo tanto tú con este autobús como Alberto Hurtado que también trae su unidad móvil ¿cómo van las gestiones o qué has pensado para exigirle al Seguro Social y al Issste que mejore las clínicas y hospitales la atención, el equipamiento los medicamentos, las instalaciones para atender mejor a toda nuestra gente? Sí, pues justamente recibí muchas quejas y tuve la oportunidad el viernes pasado de reunirme con el director general del Issste con Martí Batres que yo lo conocía porque él estuvo en un tiempo como compañero en el Senado con mi papá en un inicio de la pasada legislatura y siempre mi papá se expresó muy bien de él fue pues tú sabes que acaba de salir como jefe de gobierno de la Ciudad de México y la verdad que es una persona con principios, con ideales sobre todo con los ideales que tiene nuestro movimiento estoy segura que al Issste que va le comenté de varias cosas a inquietudes que tenemos en el Estado en cuanto al Issste estoy segura que las va a atender la verdad tuvimos una reunión ahí en su oficina fue muy buena de muy buenos resultados y pues próximamente estoy segura que se vendrán grandes cambios al Estado Muy bien Ceci te invitamos para que en tu próxima vuelta a Saltillo si te acomoda para una entrevista aquí en el estudio con todo gusto te recibimos por acá Claro que sí si Dios quiere me organizo cuando vaya para allá porque nos traen aquí a veces de lunes de lunes a viernes de lunes a sábado Bueno los sábados también los sábados también tenemos noticiario de ocho y medio a diez de la mañana entonces por acá te esperamos Ah bueno Sí yo me organizo y los visito por allá en el estudio Gracias Ceci Muchísimas gracias Te mandamos un abrazo Ceci Buenos días Cuídense Dios los bendiga Hasta luego